Jennifer Aniston no alberga ninguna mala voluntad hacia su ex marido Brad Pitt, pero eso no quiere decir que no pueda sentir algo de satisfacción al tener conocimiento del divorcio de Pitt y Angelina Hollie. Fuentes cercanas a Aniston aseguran que la actriz ve esta separación como un karma. La actriz de 47 años habría dicho mientras discutía con un amigo la noticia, sí, eso es un karma. Ella siempre tuvo la sensación de que algo iba a pasar con ellos, y finalmente así fue, dijo la fuente a la revista US Weekly. Jen siempre pensó que Angelina era demasiado complicada para Brad, agregó. Mientras tanto, otra fuente dijo que aunque Jennifer nunca quiso nada malo contra la pareja, sí se siente un poco satisfecha con lo ocurrido. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.